¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. En este vídeo os traigo unos productos que acabo del cabello y nada, son seis cositas solamente. Si os interesa saber cuáles son y mi opinión sobre ellas, pues os invito a que os queréis saber el vídeo. Antes de comenzar, me gustaría recordaros que estoy de sorteo actualmente en el canal, que es un sorteo, un lote de productos Moal en Makeup Academy y nada, simplemente comentaroslo así de pasada para recordároslo. Espero que os animéis, lógicamente. Bueno, pues vamos a empezar ya con estas seis cosas del cabello, seis productos. Lo primero que os voy a enseñar es este bálsamo alisador de Gliss, de Svarskov. Es de la gama de liso asiático, lo tenéis ahí. Y este lleva cincuenta mililitros, ay perdón, cien mililitros. Bueno, se supone que es ante el crespamiento y que lo que hace es que lo aplicas con los cabellos húmedos y ayuda a que el pelo se alise de una manera más fácil y rápida. Eso sí, necesitamos la ayuda del secador o la plancha o las dos cosas. Es decir, por sí mismo, este producto no alisa el cabello. Nos dice que ofrece un cuidado, o sea, un alisado intenso y dudadero durante 48 horas. Después del lavado, sobre el cabello húmedo y masajear, no aclarar y secar y alisar, como os digo, con la ayuda de un secador y un cepillo redondo. Bueno, ya digo que con la plancha, evidentemente, también. Yo tengo el pelo bastante liso y a mí esto, sin embargo, tampoco me ha hecho nada. No me ha gustado, no lo volvería a comprar porque pienso que... Si a mí que tengo el pelo bastante liso, como os digo, no me ha ayudado a alisármelo más, dudo mucho de que a las que tengáis el pelo un poquito ondulado o incluso tirando a rizado, no creo que os vaya a hacer nada. Además, es que, claro, luego dice que se necesita el secador y el cepillo redondo. Lógicamente, al hacer simplemente ese movimiento del secador junto con el cepillo, el pelo se os va a quedar liso. Que ayude un poquito, pues es posible, pero que tampoco hace ninguna cosa del otro mundo, pues también. Además, es que no me gusta su textura, es muy pegajosa. Si quedan las manos... El pelo no se queda pegajoso, pero, no sé, las manos sí. Es un producto que después ahí lo tienes ahí pringoso y, no sé, no me ha acabado de gustar. Entonces, no lo repetiría con él. Otra cosa que os voy a enseñar es el champú en seco de Fructis, de Garnier. Este lleva 150 mililitros. Bueno, ya sabéis cómo funcionan estos de los champús en seco, que son simplemente para alargar un día más de entre los lavados. Si o si tenéis alguna ocasión especial, no os ha dado tiempo a ocasión especial, o que os llaman de cualquier sitio y tenéis que iros a algún lugar y no os da tiempo a lavaros el pelo o algo así, sirven para un apuro o para espaciar, como digo, los lavados. Yo tengo el pelo graso y a mí me va estupendamente este tipo de champús. Pues eso, para alargar un día más. No todas las semanas lo utilizo, no todas las veces, pero sí que lo tengo siempre. Tanto este como cualquier otro. Ahora, por ejemplo, voy a usar el de Batiste porque me apetece probarlo, que no lo he probado. Y bueno, este me lo enviaron para que lo probara de un proyecto en una página web que se llama TRND, creo que es. Bueno, de todas maneras os dejaré el nombrecito por aquí, por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, huele bien y es bastante cómodo de utilizar. No es muy grande, como veis. Pero bueno, yo siempre tengo un champú en seco de estos en mi cuarto de baño, porque ya digo, lo considero algo indispensable por lo que pueda surgir. Vale, después os enseño este champú fortificante de L'Oreal, del Vive. Es con un champú fortificante, lleva arginina. Y la verdad es que me ha gustado bastante porque deja el cabello bastante suave y liso. Supongo que será por la arginina que contiene. Y dice que nutre el bulbo y fortalece la raíz y reestructura la fibra. Para cabellos frágiles con tendencia a caerse. Bueno, eso no lo he notado especialmente. Pero es un champú que no me ha disgustado y que en algún momento sí que es posible que lo vuelva a comprar. No tiene nada especial, pero sí que deja el pelo bien. Otra cosa que, por ejemplo, me ha gustado mucho es el champú este de TIGI, de la marca TIGI, de Beth Head. Sí. Este concretamente es para dar más volumen. Bueno, deciros que yo ahí sí que no he notado gran cosa en el volumen. A mí me cuesta mucho tener volumen en el pelo porque, bueno, entre que lo tengo, ya digo, bastante liso y eso, lacio y largo, pues como que tiende a caerse, ¿no? Entonces ahí me cuesta mucho mantener el volumen o conseguirlo más bien. Y este promete eso y realmente no... eso yo no lo he notado. Lo que sí que noto de este champú es que... o sea, deja el pelo muy bien, muy suave. El olor es impresionante, o sea, huele como a frambuesa. Es una pasada. De hecho, el olor de esta... o sea, los olores de esta marca de TIGI es una de las cosas que la caracterizan. No es barata. Creo que me costó 14 euros, una cosa así. Y lleva 250 mililitros, que bueno, que no está mal. Pero vamos, lo único... la única pegada que le encuentro yo a este champú es el precio. Si no, sí que lo volvería a comprar. Quizá en algún momento sí que lo vuelva a reponer. Pero ahora mismo, pues prefiero comprar... probar otros champús diferentes que hay tantos en el mercado y que sean un poquito más económicos porque no siempre lo más caro es lo mejor. Este funciona bien. Ya digo, si buscáis volumen, pues mi opinión es que no aporta volumen. Pero para lo demás es un champú estupendo. Otra cosita que os quiero enseñar es esta laca de 100 que la podemos encontrar en el Lidl. En supermercados Lidl. Esta lleva 400 mililitros. Es súper baratita porque ya sabéis que el Lidl tiene cosas baratitas y esta marca concretamente lo es. Esta... esta laca está... no sé si hay tres... para tres cosas. Esta es para volumen. Y luego sí que veis ahí marcado lo fuerte que es. Como... pues eso. ¿Vale? Si está en el 4 pues es bastante fuerte. De hecho pone Extra Strong Hold. Y deciros que yo me la compré porque... Pues... porque necesitaba una laca, pasaba por allí y digo pues voy a probarla. Pero sin mucho ánimo de que... vamos... no tenía mucha esperanza de que me fuera a gustar. Pues... mi sorpresa fue que me ha gustado bastante mucho. Eh... que por el precio que tiene sí que la volveré a comprar. Estoy... paso por un Lidl en algún momento. Ahora estoy utilizando otra. Pero... que no descarto para nada volverla a comprar. Porque yo sí que la recomiendo. Ya digo es que es baratita y es que va muy bien. No te deja el pelo pringoso. Eh... mantiene el peinado. Eh... huele bien. Este... con un simple cepillado... Eh... desaparece todo el producto. No te lo ensucia. Con lo cual... que más queremos de una laca, ¿no? Yo creo que es lo que se necesita de cualquier laca. Y además a buen precio, pues estupendo. Y por último os muestro un reconstructor capilar de queratina. Que es de la web Brasil y belleza. Yo compraba antes mucho. Ahí... ahora he dejado de comprar un poquito porque bueno... Eh... como que me he... me he desencantado un poco de sus productos. O sea, sé que tiene productos muy buenos. De calidad alta. Pero... No sé cómo decirlo. Los cogí con muchas ganas. Y... y luego no... No lograba... Mmm... Eh... O sea, la... Digamos, el resultado de acuerdo con el precio y tal. Pues no... No me acaba de cuadrar. Aparte de que no hay manera de que hagan en ningún momento gastos de envío gratis. Así como hacen otras webs ni nada de esto. Y yo... Eh... Hacía pedidos de 50 euros. ¿50? No, no, no. Hice un pedido de 100 euros, creo. Algo así. Porque... Una barbaridad. O de 80 euros, una cosa así. Porque... Para que me salieran los gastos de envío gratis. Y pensé... Pues vale, cojo el arsenal entero aquí de todos los productos de Brasil y belleza. Y ya tengo para el pelo... Para ir tirando. Voy a... Voy gastándolos, claro. Bueno, lógicamente aún me quedan unos cuantos. Voy gastándolos poco a poco. Pero... No sé, de verdad. No acabo yo de... Si, ya digo, si hicieran alguna oferta, alguna promoción o algo de gastos de envío. Aunque fuera, no sé, más barato. No sé. Pero los gastos de envío son caros. Y ya digo. Y si no te gastas una barbaridad, no te envían gratis las cosas. A mí eso me agobia. Me parece algo muy importante para comprar online. Yo miro mucho los gastos de envío y las promociones que hacen las webs y todo eso. Y bueno, ya digo, que me he desencantado además. Con lo cual, que me enrollo y no hablo del producto en sí. Esto ya digo que es un reconstructor de queratina. Este lleva 300 mililitros. Me ha durado muchísimo. No digo que sea un producto malo. Pero... ¿Cómo os diría yo? Vamos a ver. Esto lleva queratina y silicona. Y entonces dice que juntas proporciona un tratamiento que reestructura y fija... O sea, reestructura la fibra capilar. La hidrata profundamente. Devolviendo la salud y el brillo natural. Lo protege de las agresiones externas y los procesos químicos. Como pues eso, ¿no? Lo que hacemos con la plancha, los tintes, etc. Yo no he notado realmente que reestructure la fibra capilar. La he utilizado, se puede utilizar tanto en húmedo como en seco. A mí no me ha acabado de gustar de ninguna de las dos maneras. La mejor manera para mí para utilizar esta reestructurante capilar es... A modo de crema de peinado. Entonces, para... Como para finalizar el peinado, lo que yo hacía era pues eso. Aquí se... Se levanta así esto hacia arriba, ¿vale? Entonces nada, me ponía nada, muy poquito. Me lo... Me lo restricaba en las dos manos. Me lo aplicaba por todo el cabello. Como para darle el toque final. Pero ya digo, yo... No he utilizado, o sea, no he sentido que mi pelo estuviera muchísimo mejor con este producto. Eso sí, cunde mucho. Porque ya digo que he tardado un montón en usarlo. Sí, como crema capilar pues funciona. Pero no sé, nada especial. Como me ha pasado con algún otro producto de Brasil y Belleza, ya digo. Al final no he decidido dejar la web apartada durante un tiempo. No digo que no vaya a comprar porque sé que hay productos que son muy buenos. Pero por ahora, nada, tiraré por otro lado. Bueno, y después de todo este rollo que os he soltado. Nada, deciros que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que os ha resultado interesante y no sé. Algo habrá que hayáis sacado algo en positivo de todo lo que he comentado. Que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Si os apetece seguirme por mis redes sociales, las dejo aquí abajo. Para que lo podáis hacer. Recordamos el sorteo. Y nada, muchas gracias por verme. Por estar ahí. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.